Bien va la pelota teniendo la mitad de la cancha, a ver que hace va buscando Fonseca Le juega más atrás Fonseca, juega bien Fonseca Le toca de primera para Emilio García en 30 medios, que bien que la hizo Va para Manas, está en el área, el toca hacia atrás, está el gol, ahí está, 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 está ¡Gooooooool! ¡Gooooool de Wanderer! Notable la hicieron, bien por Fonseca, la circuló, la dejó de primera para Benio Que con una vista panorámica periferia, de lo que es el campo, de lo que son los laterales Se la tocó notable a Nicolás Maná, que le puso melodía, le puso música al partido Lo vio hacia atrás a Ferreira, que presiona el punto penal Y como si fuera tiro penal, se afirmó ahí fuerte, le dio sobre las manchas Nada pudo hacer el arquero Zeno Álvarez, la pelota fuerte Y al palo zurdo del arquero, nada pudo hacer el meta Y ahora Wanderer, con nombre de menos, a los 67 con 30, está ganando 1 a 0 Nicolás Ferreira El autor del gol Fútbol Azar y Sombra, llegando a todo el país y el mundo Y Cerro Largo tenía hace 17 minutos un jugador de más, pero no llegaba al área rival Del otro lado, el conjunto bohemio, iba e iba No encontraba los caminos, pero esta jugada espectacular Que termina generando el bohemio, lleva al gol Lleva a la consecución del conjunto Primero, un pase para atrás de Fonseca Muy bueno, Aguirre Empieza a entender también el equipo de Wanderer, que a veces no puede llegar De primera, vuelve para el número 2, que le da un pase espectacular A Beglio cortado entre dos líneas, para llegar acerca del área rival Pasa hacia la derecha para Maná, Maná que ve de primera A Ferreira en el medio, la paga, controla Y le pega un bombazo Por arriba, golazo Del bohemio que gana 1 a 0, al fin Tenemos goles al fin, tenemos entretenimiento aquí En el Uvilla de Melo Bien, va buscando la protobillar, atención con esta La va atendiendo sobre la punta derecha La va buscando Beltrán, a ver qué va a hacer Se anima y le pega, se anima y le pega Ahí está ¡Gooooool! Solo un zorro largo, extraordinario Extraordinario Remata del número 17 Que se afirmó, lo dije, le pega Se animó y le pegó fuerte Sobre el parante zurdo del arquero, lo veía venir cuando arrancó con la pelota Pensía que la colgaba del ángulo y le terminó metiendo ahí dentro de las manchas Ahora cerró largo, le empata el partido Está 1 a 1 Beltrán, un remate bárbaro Sacó el martillo de Thor Y mató al arco rival 1 a 1 Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo Agarra la pelota Villar por la banda, por el centro Pasa la pelota para Beltrán, que aparecía llegando Nadie lo marcaba Retrasado el conjunto de Wander, con uno menos Tratando de aguantar la ventaja Le dan tiempo, le dan espacio, le dan todo Al número 17 No ingresaba al área cerro largo Bueno, le pega de afuera Y un sablazo termina metiendo adentro del arco al ángulo Se mete la pelota Empata cerro largo Golpe al partido de Beltrán Golpazo al ángulo del número 17 ¡Las 30! ¡Las 30!